Queda un enemigo Defiéndeme, defiéndeme Reina, tienes OP debajo de B Spike soltada en B Queda un enemigo Has luchado Arriba, muro B Mira que es por kitchen Tensil por kitchen Hay una cámara de cifre en mi Están plantando en B Están plantando A dormir Spike plantada Para ti Queda un enemigo Defiéndeme, defiéndeme Buenísima Varios enemigos en A Esa Fuera Cypher Spike soltada en A Yo te cuido Enemigo a la tienda Recargando Queda un enemigo Buena hora Buenísima Buenísima ¿En serio pensabais que funcionarían? Spike plantada Están en A No? No, no 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 acabaréis con mis aliados con su deber No se escapa Spike en B Marico, la soba tú Solo queda un jugador La soba nos lo logro Si, 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 están aquí en B Quedan 30 segundos Uno navarillo Reina, tienes OP debajo de ella Spike soltada en B Queda un enemigo Para qué luchan Fuera Has luchado Solo queda un jugador Hasta luego Bloqueando visión No vayáis No vayáis No vayáis No, son dos, son dos, son dos Son dos, son dos, son dos No son dos Uno mid Princeton pone Smokes Muro levantado Muro levantado Bienvenidos a mi mundo Spike colocado Queda un enemigo La Viper La Viper está en la esquina Como la última vez Buena Que buena loco Y como que juega en servidores de España Que alguien entre Que alguien entre, venga vamos Enemigo a la vista en A Eh, la sesión de arme Me da el walk Solo tiro en la cabeza Si, si, boludo Si, si, boludo Si, si, buena fecha He hecho Si, si, boludo A ver si he encontrado algún Colocor Se me ha quedado pegada en el cuerpo Enemigo Enemigo a la vista en A Ahí Adios, enemigo Serán Muro levantado Recargando Adiós, impostor Pocita, ¿no? A ver A ver A mi personaje le doy el tito Sabes que si te vas hacia atrás Pegabas un Un boost Te la he hecho Eh, no se si sirve de algo Pero le he quitado 9 A la Viper Si sirve para mucho Si sirve, si sirve Si sirve, pero Un bomba Esto no es un juego Tienes una banda de Un sage Que sepa que esa Viper ha muerto porque Porque le ha quitado 9 de vida Porque le ha quitado 9 de vida Exacto, exacto Nosotros nos dejamos hasta ver Nos da igual Enemigo a la vista en A Enemigo a la vista en A Enemigo a la vista en A Esta nos lurkea, ya os lo digo yo 146, no me lo creo Que malo soy Que pasa, todo controlado Pero tio Te imagina que nos gana esta Eh, 146 Eh... ¿Puedo ser mas malo? Con tranquilidad Yo voy a cortar en esta Como perdamos esta En la siguiente no me va a tener eco Y vamos a perder también la siguiente Vamos a mamar eh Confiamos Arriba muro Enemigo a la vista en mid Bueno si ustedes para maricones No, 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 no Enemigo asesinado Ahora no veo a nadie Enemigo a la vista en mid Soba en medio Queda un enemigo Fuera soba Entra en B Entra en B Esta en B Va la podemos hacer La podemos hacer Yo, yo planto por si acaso Mira esta ahí, esta ahí, esta ahí Que buena 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 Va, 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 va chavales Va, 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 va chavales Va, va Punto decisivo Para los reguetolos Vamos muero Así se gana sin eco Así se gana sin eco Así se gana sin eco ¿La misma? La misma, la misma, la misma 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 Venga, vama Recargando Eh, Jit, una cosa De repente he girado la cámara por kitchen Y sabes como estaba Cypher ¿Como? Putos Recargando Venga, vámonos Vigilando Vaya mierda de muro de la Sage La Viper estaba atrás del toro Ah, Sage se revive Enemigo a la vista en B Cumple con tu bebé No sé hacer Va, esto se gana eh Arma aquí Recargando Va, va, va Vais ganando Se puede Holdead ángulos pequeños Tengo a Cypher Tengo a Cypher Tengo a Cypher A Cypher A Cypher lo tengo aquí Holde a un ángulo pequeño, pequeño Cuidado Se hecho lo siento Todo a medio Tiro a Cypher por la izquierda Jit ¿Como esta B? ¿Como esta B? B está muy maduro Vacío, pero lo están cubriendo eh B está maduro Hay por ahí alguna cámara, tened cuidado No les quedan cámaras Queda un enemigo Vamos Tranquilidad, esperamos, esperamos Tranquilidad ¡Qué buena! Los atacantes ganan ¡Qué otra! ¡Aaah! ¡Aaah! Me... Me voy a brancelar aquí Vamos agregando